Aquí vivimos del turismo en Carmen de Apicalá, yo frecuento bastante este municipio La novia en Carmen de Apicalá, diga la verdad La Virgen, la Virgen realmente Y vengo con mucha frecuencia, venía mucho al Totumo, ¿se acuerdan del Totumo? La finca de Doña Gloria Valencia de Castaño, de acuerdo Pero ahora tenemos una dificultad, cuando usted coge la vía de Girardot Encuentra que el puente se nos fracturó sobre el río Sumapaz Y eso nos dificulta el ingreso al pueblo Y como eso depende de usted señor vicepresidente Le quiero pedir muy sinceramente en nombre de todo este pueblo del Carmen de Apicalá Que nos resuelva esta necesidad porque lleva dos años aplazada Y así tenemos dificultad con el turismo Contamos con eso, dice el vicepresidente Pues muchas gracias señor vicepresidente Para Fuentes y en enero podemos disponer de ese dinero para la obra A ver, vamos a oírlo Tenemos en el presupuesto de un día un rublo que es especial para Fuentes Y en enero podemos tener la garantía de que hacemos esa obra en enero Porque este año ya se nos acabó la plata Oiga, hay que llevarlo a su comunicación seguro Pero confíese, ya garantizó el puente en Carmen de Apicalá Pero usted tiene una novia en Carmen de Apicalá Miren esto para no hacer detalles Él tiene una casa en Girardón Pero también aquí su interés en Carmen Cada vez que pasa por el puente Me tira señores Hacemos un puente ¿Cuánto estima usted al alcalde que puede? Y la vía Muy bien Y la vía Muy bien, entonces Compromiso del señor vicepresidente Que esa es palabra empeñada y palabra cumplida Muchas gracias vicepresidente Vargas Llera Le quedamos infinitamente reconocidos Y de seguro en enero vamos a ver esta obra Que viva el señor vicepresidente de la República Que viva el señor ministro de Vivienda Luis Felipe Hernado Muchas gracias queridos amigos